Bueno, yo creo que uno de los propósitos que tenemos para el año nuevo, para este 2023, es que nadie nos limite, no tener límites en hacer cosas, en crear, como le pasa a nuestra amiga Daniela, que es realmente una persona, una profesión además, una buena amiga y una persona que tiene muchísimas ideas y muchas ganas de trabajar y de hacer cosas. Y bueno, es el establecimiento donde nos encontramos, que ya tiene su trayectoria, ya son cuatro para cinco años casi, ¿no? Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, bien, casi cuatro años, sí. Bueno, que bien nos encontramos en estos sillones, bueno, tenemos que decir que ha reformado todo. Estamos aquí en lo que es Isdabe, en esta zona muy bien ubicada en este Pony Marbella y cuéntame, cuéntame, qué querías tú finalizar el año haciendo cosas nuevas, ¿qué has creado? ¿Qué has creado? Cuéntanos. Algo muy diferente, vamos a hacer el fin de año, va a venir todo el mundo en pijama de animales y entonces cada uno un animal diferente. Bueno, ¿cuál es el equido para ti? Que tengo muy loba, que tengo muy loba con este. Pues va a ser canguro. ¿Vas a ser canguro? Bueno, la verdad es que el canguro es un animal muy bonito, a mí siempre ha gustado. Esto es un animal de Australia, que son preciosos, que llevan además, que acogen a todo el mundo. Vamos a ir muy contigo, porque el canguro ha visto que lleva a su niño ahí en la barriga siempre, haya nacido, pero está ahí, entonces es muy representativo, que tú acoges a todo el mundo aquí en tu paz, ¿no? Es muy representativo. ¿Cómo vas a celebrar, aparte de esa noche de pijama, con muchos amigos, pero cómo vas a empezar el año, cuáles son tus proyectos y qué le pides a este 2023, Daniela? Bueno, pues, bueno, voy a empezar, quiero hacer un, bueno, tengo un proyecto más diferente, y entonces no voy a abrir más por la mañana, voy a cancelar los desayunos, tengo ya preparativos para hacer el brunch, party brunch. El mediodía, ¿no? Sí, sí, desayunos y lunch en uno, y por la noche cóctel bar, cócteles que no hay por aquí. Una sorpresa va a ser, porque son cócteles muy diferentes, y poner un precio como 7 euros, 7, 8 euros más caros, sí, y hacer, darle el enfoque de cóctel bar. Y bueno, fiesta privada, ese cumpleaños, es lo que hago siempre. Bueno, y es un cocinero que lo hemos conocido, que va a preparar unos platos exquisitos, ¿no? Cuéntanos un poquito de qué platos son los que van a ser más representativos. Por ejemplo, este fin de año, ¿no? Porque hay que empezar el año, pues, también bien nutrido y bien alimentado, ¿no? Y ha preparado algo muy especial, ¿no? Bueno, este fin de año, sí, lo más especial es caviar de merengena, y luego también es un poco particular, porque hemos hecho una encuesta a la gente que le gustaría comer, entonces, bueno, tenemos el tortellini de ricota con pera, y, bueno, cosas... Cosas exquisitas, cosas exquisitas, ¿no? Sí, 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 sí. Y es que empezar el año bien, ¿no? Con esos propósitos como tú haces, y que me ha encantado la decoración, porque es preciosa, y un cambio total. Es que has cambiado totalmente todo, podemos decir, ¿no? Sí, sí. Sin límites, sin límites. Sí, como el nombre, no límites, sin límites. Estos sillones son espectaculares, ¿eh? Aquí nos vamos a hacer más que más de una entrevista, ¿eh? Esto lo cojo yo ya del estudio televisivo, ¿eh? Porque me ha encantado, Daniela. Y, bueno, la verdad es que también te quería preguntar, porque las cosas temáticas, porque es verdad que nosotros hemos vivido aquí cumpleaños y fiestas, en la que has tenido música muy bonita, me has llamado. Elena, que tengo esta artista, y tal, vente. Y como vivimos cerca, pues digo, venga, vamos a echar un ratito ahí con Daniela. Y hemos pasado muy bien. ¿Vas a tener esa temática también? Siempre, siempre, siempre voy a hacer espectáculo, sí, siempre. Estoy pensando en hacer eventos, ¿sabes? De diferentes temas. Estoy también ahora en hacer unos vestidos especiales con el logotipo, que he comprado la marca, ya nadie puede usarla. Con mis leones, sin límites. Unos vestidos diferentes, como el bar, diferente, todo diferente. O sea, que envío a la gente a que venga a visitarlo, a verlo, a tomar esos cócteles, está maravilloso. Y, Daniela, la verdad es que aquí nos encontramos súper a gusto, súper bien. Estamos bien ubicados, ya sabemos que todo el día abier, ¿todos los días o vais a cerrar algún día? No abro todos los días. Todos los días, ¿no? Yo quería preguntarte también por tu país, ¿cómo se viven allí las navidades? ¿Cómo que es la tradición de comer el fin de año, si también coméis la uva? ¿Cómo es en tu país celebrar las fiestas? Se parece mucho, la verdad, sí se come la uva. La comida, igual, más o menos hay una ensaladilla especial, como la ensaladilla rusa. Pero, bueno, he hecho un poquito diferente, pero más o menos igual. Hay unos huevos rellenos, estilo francés, ¿sabes? Con paté, con... Y el pavo se come de Navidad también, sí. ¿Y la uva? ¿Se comen las uvas también? Hay en muchas regiones el cerdo, que sacrifica el cerdo y se hace... Se hace ritual ahí con la carne, ¿no? Y la uva, ¿se comen la uva o no? O soy de tradición como en Italia, que se come lenteja, en otros sitios... Ahí la uva también, ¿no? Y en Rumania la uva, la uva. La uva también, ¿no? Y de dulces especiales, como por ejemplo en Francia, también hay como una torta, hay un dulce especial, aquí tenemos también otro tipo de dulces... Sí, y Rumania también hay un dulce especial. También, ¿no? Sí, se llama kozonak. Ah, mira. Sí, es muy rico. ¿Qué lleva ese dulce? Se parece mucho a los bizcochos esos que son especiales, pero viene con muchas cosas, como dulce adentro, con frutas secas, ¿sabes? Y bueno, se puede hacer de muchas maneras, pero se parece mucho a un, no sé, como bizcocho, aquí es un poco diferente. Algo rico, 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 porque suena muy bien, ¿no? O sea, parecido también en cada país, tiene su especialidad, ¿no? En dulce, y cada sitio tiene la vuelta, como lo de tu país también, ¿no? Bueno, la verdad, no he vivido mucho en Rumania. Pues que eres de aquí andaluza, Daniela, así que tú eres andaluza. Luego creciendo en Inglaterra, luego de Inglaterra aquí, mix de culturas. Andalucía para ti ha representado mucho, ¿no? Muchas vivencias, muchas cosas aquí en Andalucía, y espero que no te vaya, que te quede aquí para siempre ya. No, la verdad, aquí me siento como en casa, ¿sabes? Tengo todo lo que me hace falta, el calor, el mar, las palmeras, también, sí. Sí, por eso aquí me encanta, no quiero irme de aquí. Bueno, la verdad es que, Daniela, yo no quería despedir el año sin despedirme también de las amistades, ¿no? Para recibir el año nuevo también, con alegría, que ya vendremos también, siempre que nos llames, sabes que, si podemos, estamos aquí contigo. Y que tienes una clientela estupenda, que sigas así, creando, sin límite, que tú no eres una mujer de límite, nunca lo has sido y nunca lo vas a ser. Daniela es un ejemplo de una mujer luchadora, trabajadora, y aquí te vemos siempre al pie del cañón. Pues gracias por atendernos, Daniela, feliz año nuevo para ti y tus clientes, que todos tengan un año buenísimo. Sí, va a ser muy divertido, va a ser muy divertido mañana. Ahora, mira, es que todavía me queda de arreglar mil cosas. Gracias, Daniela, feliz año nuevo. Feliz año. 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 Gracias.